Ya se juegan los Juegos Escolares en Lambaré. Las instituciones educativas como Betadran, San Juan Bautista, Centro Educativo Jesús, Próceres de Mayo, Manuel González, Talavera Richard, Nazaret y otros, participan en las modalidades de Fuxal FIFA y Handball en las categorías masculina y femenina, buscando un lugar para la competencia a nivel nacional. Bueno, es algo muy importante debido a que la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Lambaré viene realizando tareas deportivas prácticamente, tenemos academias de iniciación en varios puntos de Lambaré y esto, por ejemplo, es algo que le da una suerte de seguimiento a los trabajos que se desarrolla dentro de todo Lambaré. Profe, ¿cuántos colegios están participando de la jornada inaugural? Tenemos 10 colegios y creo que en la semana se suman otros también. Lo que tuvimos también de inconveniente, la jornada lluviosa de ayer, entre hoy, que amaneció un tanto dudoso también, influyó de alguna manera un poco negativamente a este evento, pero como podrán observar también esto igual tiene brillo y se está desarrollando normalmente e incluso se ve el muy buen nivel de algunos de los colegios. Las autoridades presentes en el acto fueron Justo López, Secretario General de la Secretaría Nacional de Deportes, Profesor César Benítez, Secretario de Deportes de la Municipalidad Local y entre otros. ¡Gracias!